Hola, amigos. Yo soy Nacho Limón y bueno, este video simplemente lo hago para pues algunas personas ya lo sabrán, algunas no, pues algunas simplemente escucharon rumores, pues básicamente así me cerraron mi canal principal en el que ya teníamos más de 37 mil personas, lo cerraron el día de ayer, me mandaron un correo que decía que por infringir las reglas de YouTube, me parece que son por las descripciones, no recuerdo haber puesto alguno que afectara, mi descripción simplemente estaba compuesta por las crews, por mis redes sociales y una pequeña descripción del video y ya está, pues no sé por qué lo hicieron, pero bueno, alguna persona lo debió denunciar y no me metieron pues un strike ni dos, me metieron tres strikes, bueno, afectaciones alineamientos de la comunidad que es diferente a lo que andaría siendo copyright, que creo que es peor, pero pues no pasa nada. Ya mandé un correo a lo que andaría siendo YouTube y me dijeron que ya no se puede hacer nada, así que no pasa nada, vamos a empezar desde cero, ya lo hemos hecho dos veces, ya hemos levantado tres canales, no, dos canales, o dos o tres canales ya hemos levantado, este sería el tercero en concreto y pues ya saben, el tercero es el vencido, ¿no? Así que bueno, básicamente aquí les dejo el canal nuevo en la descripción y bueno, te agradecería mucho que si eres nuevo en el canal, pues te suscribirías y si me estás conociendo por otra persona que probablemente subió este video a su canal, porque la verdad te agradecería que si tú eres YouTuber que tienes 10, 100,000, 10,000, 100,000 inscriptores, lo que tengas, pues te agradecería que subieras este video a tu canal, ¿no? Ya que me ayudarías mucho a recuperar esa cifra de 37,000 stories, juntos podemos, obviamente todos podemos, somos muchos en esta comunidad de YouTube y si tú quieres subirlo de antemano te agradezco, muchas gracias Y pues yo te lo estaré recompensando en un futuro, yo que sé, si lo subes te estaré comentando o no sé qué haré, algún día te lo voy a recompensar, yo lo sé Y bueno, básicamente eso sería todo por hoy, yo creo que si tú lo estás viendo de alguno de los tres canales que lo estoy subiendo, lo voy a subir a los tres canales que tengo Y si tú no te habías enterado que tenía un canal de ese 37,000, pues lo tenía, y si ya lo sabías, pues te agradecería que te volvías a suscribir a lo que andaría siendo el nuevo canal Ya que estaré subiendo lo que andaría siendo pues nuevo contenido, y también estaré subiendo GTA V, ya que bueno, ya como ustedes saben, era uno de los únicos o de los que sobraban en lo que andaría siendo los trucos de GTA V Y también estoy subiendo contenido de Black Ops 3, así que bueno, básicamente ahora sí que sí, sería todo por hoy, espero que me apoyes y que me des todo tu apoyo De todos modos, si tú no eres YouTuber, no pasa nada amigo, pues puedes compartir este video por tus redes sociales, por Facebook, por Twitter, o decirle a tus amigos que se suscriban a mi canal O básicamente compartirles este video a tus amigos, estaría perfecto Y bueno, ahora es que sí, hasta la próxima